Bueno, y sé que por fin el mediático futbolista Fabián Cubero accedió a los reiterados pedidos del demandante Marcelo Hugo y terminó visitando a Showmatch pa' hacerle de comparsa a su mujer. Claro que a su actual mujer, que no es la de antes. O sea, no vino por Nicole, vino por Mica, y bueno. Pero el flaco cayó con facturas y se bancó la velada como un dúo que se bancó. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Me encanta que haya venido, primero cumplió. ¡Obvio, Marcel! ¿Estás bien con Cubero? ¿Estás bien con Cubero? Que se quedó en casa con las chicas, pero cuando... ¿Cuándo antes venía? Cuando quieran, ¿va a venir o va a venir? Cuando quieran, ¿va a venir? Me daría un descanso. Sí, lo que rompiste, lo veo también para que venga. ¿Rompiste la bola, te dijo? Yo tengo al otro, me quedaba pedo todos los días. ¿Cuándo venís? ¿Qué quieren? ¿Fama, guerra? Su marido no vino, pero me dijeron que estuvo ayer acá en Ideas. ¿Todo bien? Hoy estuvo hace un ratito, me trajo a mis hijitas y se fue. Es de carácter fuerte, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que muestra acá es así. Callate la boca. No es que con vos sea más dulce, así. No tanto, no tanto, pero es así. Me encanta que haya venido, primero cumplió. Sí, lo que rompiste, lo veo también para que venga. ¡Ij! Pero el mangazo del insistente conductor no se limitó a la sola presencia del poroto. Hubo más, y más, y más, me das cada día más... Ay, perdón, se me acabó. ¿Qué de más? Nosotros estamos pidiendo porque hoy justamente arranca el cuarteto y para nosotros, deseamos esta tarde, como consigna a cada una de las parejas, le vamos a pedir un beso de amor antes de comenzar. ¡Es insoportable! Lo bueno del beso es que se lo den dos personas que no son parejas, nosotros vamos a besos todos los días. Lo importante no es que sean parejas o no sean parejas, que si se ha visto acá en la tele o no. Es que yo en mi casa. Como que tendríamos la primicia del beso de ustedes dos. ¡Impacto! ¡Ah, dejame de joder! No, no. No, no, para, para, la música no, para. ¡Ahora! Lo despacito, a ver, ahí está, ahí está. Ah, no, pero ahí. ¡Aguantá! Aguantá el beso. ¿Cómo? Aguantá el beso. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. ¡Más largo, más largo! Ahí va, ahí va. ¡Ya pelado, pero qué grande! Con eso, con eso, eso no. Esto es gracioso. Y luego de la performance de la blonda concursante, estalló la verdadera carnicería, doña. Fabiancito a esta altura debería estar deseando ser el novio de una mina mucho más tranqui, tipo Virginia Lago, ¿viste? Había que comer toda de riquísima. Votación de la señora Florencia Peña. Me carcome la cabeza. A mí tampoco me gustó. No, no. Nada, eso. Y bueno, ¿qué querés que te responda? No tengo nada que explicarle, no me gustó. Lo que digo tengo razón, entonces, porque se ve que te pega. Si te afecta algo que te digo yo, Juan. No me gustó. No, no me gasto en palabras. ¿Tú también podés decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? Está bueno el dos, gracias por valorar todo. Aseguida sí. Me torra, me torra. No, la próxima dejen el voto ahí que ni siquiera hable porque es una falta de respeto como jurado que no dé una evolución porque se ve que no la tiene, que es lo que digo. Ahora está expuesta a hablar. Me torra, me torra. Yo tengo mucha experiencia en esto. Yo no te estoy faltando respeto, eh. Tranquila. Yo tampoco te estoy faltando respeto. Sí, sí, me torra, me torra. El otro día, ¿qué me dijiste? ¿Tarada? ¿Qué te dije? ¿Cuándo te dije? Salió en la cámara. No te lo dije a vos. Decirle a la gente todo lo que decís. ¿Se va a armar un kilómetro? Si vos creés que la tenés más grande que todos los demás, está todo bien. Pero no te creas más que los demás. Anda a bailar abajo de la lluvia. ¿Qué te importa un peinado? Desde que llegaste al Bailando que no paraste de cascotearme parada ahí. No, ahora no quiero hablar. No, no, ahora me vas a escuchar. No, no, de Santa Rosa. De Santa Rosa. De Santa Rosa, de Santa Rosa. Ahora me vas a escuchar. Te quedo claro. Tengo una carrera extensa en los medios. No me importa si la viste, no la viste, si me conoces, no me conoces. No importa, no paraste. A mí la trayectoria, que es un título, que es una obra de teatro. Sí, la que rompiste los huevos también para que vengas. Sí, la cosa no termina acá. Hoy estás acá. Mañana no estás, ¿eh? ¡Andale a qué, chavado! ¿Volverá Cubero a pisar el estudio de Showmatch después de esto? ¿O a partir de ahora se enterará de lo que pasa en el certamen solo por lo que chimenteen en la verdulería? ¡Mire! Lamento, Poroto, justo tú estás hoy en este momento donde fue letal. Y sos tan chicanero. Bueno, Fabi, no vengas más. No, no. ¡Chau!